Hola mis amores, ¿cómo están? Sean todos bienvenidos una vez más a mi canal. Hoy estoy de verdad que no puedo esperar porque me ha llegado un regalo de Jane Ardell. Si ustedes no la conocen, es una maquillista, es de Londres, pero se mudó para New York y estuvo trabajando muchísimo tiempo en el mundo del cine y la televisión. Como maquillista, obviamente, y también teniendo en cuenta que nos encontrábamos en los 90's, pues todavía como que la industria del maquillaje era como que un ciudadano de segunda clase. Era como que algo que no se le prestaba tanto atención, era más bien como para resolver. Ella casi que fue de las primeras personas que se interesó porque el maquillaje, más que eso, maquillaje pues también fuera algo que ayudara a la salud de nuestra piel. Los productos de ella, que comenzaron con esta marca que empezó en 1994, han sido a través de todos estos años de los mejores en el negocio. Son de hecho aprobados por médicos, dermatólogos, hasta por cirujanos, porque son de verdad súper buenos para la piel. Ella acaba de hacer el lanzamiento de una nueva base y todo lo que esté relacionado con ella lo vamos a analizar en el video de hoy. Primeramente, les quiero decir qué recibí. Ella no me envió solamente un color, decidió enviarme dos porque en caso de que a lo mejor uno no fuera como que mi color perfecto, tenía otro para ver si podía resolver la situación. Así que recibí dos bases. Aquí tenemos la caja, como pueden ver, casi que parece como si fuera medicamento, como si fuera un producto de skin care. No parece ni que fuera una base lo que estuviera dentro. Aquí, como pueden ver, pues el nombre de ella, su creadora, con su insignia. Y bueno, pues esta base, ella decidió llamarla Beyond Matte, o sea, como que más allá de mate. Y es una base líquida que, bueno, pues tiene en sus componentes ingredientes súper sanos para la piel. Y solo para que tengan una idea, es gluten free, es vegan, o sea, vegana, vegana, es vegana, es vegana. Y pues de verdad, los ingredientes que vienen acá son súper buenos. Tienen muchísimo también de plant-based, en fin. Es de verdad una fórmula muy buena para las personas que quieren, pues, cubrirse con maquillaje para corregir imperfecciones, pero que al mismo tiempo quieren que su piel no sufra, que más bien le ayude. Literalmente, ella a su marca la llama de Skin Care Makeup, o sea, el maquillaje que cuida tu piel. Entonces, junto con las dos bases, yo recibí una M2 y una M3, o sea, sería como una Medium 2 y una Medium 3. Y entonces, junto a las bases, me llegó la brocha para aplicarla. Es una brocha para blendear y para hacer también contour. De hecho, por eso es que se debe la forma angular que tiene la brocha, como pueden ver, porque la pudiéramos utilizar también para hacer el contour de la cara. Pero, bueno, también con ella podemos aplicar la base. ¿Qué les puedo decir? Quiero leerles un poquito respecto al producto antes de comenzar a utilizarlo. Es libre de crueldad animal, es vegano, no tiene falates, no tiene parabenos, es libre de aceites minerales, tampoco tiene ningún tipo de fragancias sintéticas, no tiene talco, no tiene preservativos sintéticos, no tiene los GMOs y también no tiene los nanoparticles, que son como que las partículas minicroscópicas o microscópicas o bien nano, bien pequeñas, que a veces están en estos productos y, bueno, literalmente dañan la piel. Lo bueno que tiene esta base es que ayuda de verdad, sobre todo con lo que es los poros, especialmente yo que tengo los poros míos, que son unos volcanes, los cráteres de la luna, así que a lo mejor esta puede ser la solución a mis problemas. Los han añadido en los ingredientes el Lince y el Celery Seed Extra, o sea, extracto del Celery, que muchos de ustedes a lo mejor hasta lo comen, y también del Lince Seed. Esto pues va a traer firmeza a la piel, la va a tonificar y también va a ayudar con todo lo que es la densidad de la piel en la cara, reforzando la estructura de todo lo que es la piel, que es lo que mantiene al poro, pues más como que apretado. También tiene peptides, que si ustedes no lo conocen, pues los peptides, pues son estos ingredientes, estas fórmulas que minimizan la apariencia de todo lo que es el brillo en la cara y también promueve una piel como que más suave, también la hace como que más mate, pero no tan mate, y ayuda mucho sobre todo como para que tu piel quede, digamos que lista para fotos, sobre todo para selfies cuando utilizamos el celular bien de cerca. Lo bueno también que tienen los peptides es que también va a ayudar para, digamos que acelerar la producción de colágeno, que normalmente perdemos a diario según envejecemos, pues los peptides, sobre todo los tripe, los tripe, bueno, en español no sé cómo decirlo, pero es como los tripe peptides. Ellos pues normalmente hacen un boosting de los collagen levels, so eso es algo de verdad súper bueno. Y también tiene silo gel, que es una propiedad que aparece de hecho en la semilla del tamarindo y por supuesto pues es de base de plantas y esto también pues también tiene incluso hasta ingredientes de ácido hialurónico que es súper bueno también para la piel, o sea, en definitiva que todo esto va a ayudar con la elasticidad de la piel y también la va a hidratar, la va a poner suave. Literalmente esta base es casi que un tres en uno, escuchen esto, porque no solamente va a ser función de base, sino que también es un primer y al mismo tiempo es un concealer. O sea, digamos que en un solo producto literalmente estamos teniendo primer, concealer y por supuesto la base. Como ya les decía, es lista para selfies, tiene un acabado semi-mate, algo que me encanta porque a veces los acabados mate lucimos más secas que una planta en un desierto. Pero el semi-mate te da ese acabado, o sea, obviamente seco, que no te ves brillosa, no te ves dewy, pero es más como que un poco más sutil. Por otra parte es lightweight, algo que también a las mujeres les encanta muchísimo porque muchas mujeres se acercan a mí diariamente diciéndome que si hay una cosa que odian de la base es cuando son muy pesadas, muy heavy. Cualquier base que sea lightweight, siempre que tenga una buena cobertura, va a estar entre las favoritas de las féminas. Eso se los puedo asegurar. Y supuestamente dice aquí el prospecto de que esa sensación lightweight dura durante todo el día. Y esto es lo más increíble que leí en general de todo lo que es la base. Que supuestamente, o sea, son solo 18 colores, pero se pueden construir y se ajustan a lo que es el skin tone de cada quien. O sea, al tono de la piel de cada persona. O sea, yo hasta ahora no había conocido una base que se autoajustara al tono de la piel de cada persona. De verdad que wow, si hace todo lo que dice, me parece que estoy en presencia de mi nueva base favorita. Pero vamos a probarla para de verdad ver si todo lo que supuestamente hace es verdad. Entonces como recibí dos, voy a hacer la mitad del rostro con un tono, la mitad de lo que queda del rostro con el otro. Y bueno, vamos a ver cuál de los dos sería el ideal para mí. A lo mejor I can get away with both. Me puedo de verdad pues como que utilizar ambos. Esta base no lo dice aquí, pero yo estuve buscando en internet y encontré de que el valor que tiene es de 50 dólares la botella. O sea que ya eso automáticamente lo convertiría en un producto de categoría de lujo por el precio. Entonces vamos a abrirlo para ver si entonces lo que es el packaging, el empaquetamiento respeta esa categoría de lujo. Bueno, así es como se presenta la botella. Es cristal, pero no llega a ser. Ok, o sea, para hacer lujo, digamos que de aquí para abajo, si se puede ver ese lujo. Es cristal, muy bien diseñada, bien precisa, exacta, concisa. No hay mucha información en la botella para que confunda. El nombre de la diseñadora pues tallado en dorado, muy bonito. Pero ya el pom, quizás por el color que es blanco, es donde ya lo veo, pues como que carece ya un poco, pues como que de ese toque lujoso. La tapa no me convence para nada, es literalmente algo que ni se siente puro plástico, pero un plástico malo, como que vacío en peso. O sea, pero igual no luce mal. Y vuelvo y repito, cuesta 50 dólares y trae 27 mililitros. O sea, que es un poco menos de la cantidad que normalmente vienen en estas bases lujosas. Por ponerles un ejemplo, mi Double Wear de Estee Lauder. Cuesta 43 dólares, pero tiene 30 mililitros. O sea, que tiene más producto que esta base. Entonces, yo creo que ya he cubierto todo lo que tenía que decir, que informar respecto al producto. Ya les mostré cómo luce, pues entonces solamente falta probarla. Voy a comenzar con el M2. Entonces voy a seguir las recomendaciones de la marca. Y literalmente ellos lo que sugieren es que apliquemos la base directo a la brocha. Y es lo que voy a hacer. Y entonces ya comencemos a aplicarla. No voy a utilizar mucho. Es líquida, pero luce bien densa. Ok. Bueno, me parece... Definitivamente este no es mi color. Pero bueno, vamos a ver si se ajusta a mi subtono. Muchas veces, a veces las personas me preguntan. ¿Qué es el subtono? Y literalmente es como que ese colorcito que tenemos en la piel. Que no digamos que es el color de nuestra piel, sino como el que está casi como que debajo. Y se reconoce en tres tipos de subtonos. Está el frío, el caliente y el neutro. O también como se conoce el rosado, el amarillo y el neutral. Yo creo que me puedo a veces ir con un neutral. Pero hay días que no sé, que me siento más como que warm, como que amarillo. Y literalmente ese es el subtono. Entonces, la brocha... La brocha es suave. Se siente bien. En cuanto a la base... Ya una vez que bueno que la he blendado, pues ahora voy a empezar solamente a presionar en contra de la piel. Porque lo que quiero es que se meta bien en los poros para que no quede marca. Para que parezca mi piel. Porque odio cuando me dejas... Como que... Tú sabes, es el look de que se ven los poros de aquí a Japón. Bueno, la brocha me gusta. Es una brocha buena. O sea... Muy fácil de usar. Pero sí, definitivamente no es mi color. En persona... Yo lo estoy viendo diferente a como ya veo que se está viendo en cámara. En la cámara estoy viendo que soy ahora mismo Casperín. El fantasma Casper. Pero aquí en persona no lo llego a ver de la misma manera. Es como que lo veo mejor, digamos. Pero lo que sí les puedo asegurar es que no mintieron en lo absoluto en la descripción de... O sea, de cómo se siente en la piel. Literalmente yo ahora mismo me siento como si no me hubiera aplicado nada. Así de ligera es la fórmula. En cuanto a la aplicación, se integra con la piel a la perfección. Ahora mismo yo me estoy mirando y yo lo que me veo es mi piel. No se nota para nada que tengo maquillaje. O sea, que si el color hubiera sido mi color, ahora mismo ustedes ni supieran que yo tenía maquillaje aplicado. Porque se integra totalmente con la piel. Así que por esa parte, wow. Mis felicitaciones. Bueno, ya esta parte la apliqué. Obviamente este no es mi color. Vamos a ver si tenemos más suerte con el M3. Que me imagino que obviamente al tener un número mayor al envase anterior, pues eso sea sinónimo de que va a ser más oscura. Así que vamos a ver esta niña. Ok, esta es la M3. Aunque al final del día también les voy a decir una cosa. Yo personalmente, como cuando me voy a aplicar maquillaje, literalmente, me estoy aplicando todo de la A a la Z. Yo soy de las personas que me gusta, digamos que, utilizar una base más clara a mi color de piel. Porque una vez que yo entonces me pongo el contour, el blush, el iluminador, el labial, me hago los ojos. Pues ya automáticamente, según voy aumentando colores y poniendo productos en mi cara, pues entonces es como que el rostro se comienza a oscurecer. Sin embargo, cuando utilizamos una base que es un poco como que más clarita a nuestra piel. Estamos literalmente, pues, permitiendo que una vez que el maquillaje esté terminado, en general, pues vayamos a lucir, digamos que más fieles a nuestra piel natural. Porque entonces no vamos a perder luz en el rostro. Es como que se va a lograr un balance, ¿me entienden lo que les quiero decir? Espero que sí. Bueno, la brocha sí, wow, me encanta, me encanta, me encanta. Hasta ahora el único problema que estoy encontrando es que exactamente aquí, en este lugar, en esta zona, en esta área, es como que siento que, no sé si será la luz o qué, pero como que el producto no se quedó. Ahí utilicé la M2, voy a utilizar una pequeña, ligera cantidad y no voy a utilizar la brocha ahora, por si acaso, para asegurarme de que todo ahí esté perfecto. Mira, literalmente estoy utilizando casi que nada. Ahora, me lo voy a mantener aplicando con mi propio dedo. Que al final del día, como dice mucha gente, es la mejor herramienta para aplicar maquillaje. Las que nos dio gratis la naturaleza. No, pero mentira. No para todos funcionan los dedos a la hora de aplicar maquillaje. Bueno, creo que ahora logré poder cubrir esa zona. Ok. Y obviamente, en cuanto a durabilidad, que tan mate se mantiene y cosas así, pues ahora mismo no les puedo dar una respuesta porque me la acabo de aplicar. Otro consejo que les quiero dar, jamás apliquen el resto de lo que van a utilizar. Inmediatamente se han puesto la base. Siempre hay que dejarla, tú sabes, como que ella un poco como que se compenetre. Entonces, esperen algo de tiempo. Tú sabes, no vayan enseguida ya pues con el desespero. Yo voy a esperar un ratico, me voy a poner a hacer algunas cositas en la casa. Y entonces, luego voy a regresar para ver pues ya con el tiempo que pasa, si osida, si cambia, si no sé, cualquier cosa mala que pueda suceder para yo advertirles. Si no hay nada más lo que decir, pues entonces, pues felicitaciones y le estaremos dando un 10 de 10. Hasta ahora, lo que sí puedo asegurar, la brocha me gusta, definitivamente me voy a mantener utilizándola. De hecho, quiero probarla luego en otro video para hacer contour, a ver cómo me funciona con la parte de darle oscuridad al rostro. Y bueno, pues hasta ahora, al menos por lo que estoy viendo, se aplicó súper bien en la piel. Es una cobertura decente, no llega a ser full, pero tampoco es light. Es como que una cobertura media, a lo mejor se puede construir a full si aplicáramos más. Quizás en otro momento pudiera hacer un full makeover con ella y ponerme bastante, a ver si me da ese acabado full coverage. Pero bueno, el cambio igual sí se ve. De todas formas, al menos en cámara, sigo viéndome blanca como una muerta. Pero vamos a esperar un rato y voy a regresar en breve a ver qué sucede. Y bueno, ya después ha pasado literalmente una hora. Ya regresé y bueno, efectivamente como pueden ver, creo que mejoró, ¿verdad? Siento como que ya no está tan fantasmal. O no sé, es que la luz me está comiendo los ojos. Bueno, ya después cuando edite veré, pero no sé. Creo que como que mejoró un poco. Me voy a acercar porque quiero que vean cómo luce la piel. Voy a bajarle un poco al ring light. Ok, miren. Vamos a ver. Bueno, me parece que en cámara sí se ve bastante bien, ¿verdad? Ya yo veré después grande en la computadora. Pero no sé, chicos, me parece. Se ve bastante bien, se ve decente. Ok. 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 Voy a continuar añadiendo nada al rostro porque literalmente terminando ahora el video, tengo que comenzar a hacer otro en el que voy a tener que utilizar productos totalmente diferentes. Pero por eso no voy a poder, pues, sabes, como que terminar, ayudarme, hacerme algo más. De todas formas, por lo que estamos aquí, ¿qué es lo que sí estoy viendo? Me parece como que va a ser este tipo de base que literalmente no puedes ni tocarte la cara porque te la puedes levantar. No sé por qué me está dando esa impresión. En cuanto a cómo luce, es cierto que es bien ligera. Me siento la cara desnuda. Y otra cosa que me gusta es que efectivamente no es seca, no es extremadamente mate. Es como que un mate suave que casi llega a verse como que dewy, como que bien, tú sabes, como que un acabadito natural, bonito, saludable. El color definitivamente creo de que me hubiera ido mejor con algo un poquito más oscuro. Pero vuelvo y repito, si ahora mismo yo me pongo contour, blush, ojos, me hago boca y de todo, inmediatamente va a ser una historia totalmente diferente. De todas formas, a lo mejor, es más que probablemente la utilice en el próximo video que voy a grabar. Ya van a entender por qué la voy a poder utilizar. Es que literalmente voy a hacer un video en el que voy a hacerme un full make-up con productos que jamás he utilizado y los tengo por tiempo ya. Así que se podrán imaginar, una cara con cosas que jamás he probado y son mías, las compré, otras me las regalaron y nunca las he utilizado. Pueden creerme, es para coger con este espejo partirme la cara. Pero bueno, en general chicos, ¿qué les puedo decir? La base, la aplicación sí me funcionó muy bien. La brocha espectacular, el contenido, digamos de que pudiera haber sido quizás un poquitico más lujoso para costar 50 dólares. Y también teniendo en cuenta que solo tiene 27 mililitros, el acabado está bien. Por lo menos la fórmula cumple con lo que promete según lo que dice el empaquetamiento. Me gusta como se me ve la piel, se me ve una piel saludable, se me ve una piel, digamos que no sé, como que humectada, hidratada, que está de verdad bien cuidada. ¿Sí me entienden? Y bueno, nada, de todas formas la voy a seguir utilizando y vamos a ver en un futuro. Les estaré haciendo updates por mi Instagram en el cual me pueden seguir, Anika Leclerc, para entonces ver cómo me ha ido con ella. Yo aquí la sigo viendo bonita, pero obviamente vuelvo y repito, sé que no es mi color porque lo estoy viendo en pantalla. Pero bueno, en general no le voy a dar todavía el 10, eso se lo va a tener que ganar con el tiempo. Así que hasta ahora le voy a dar como que un 6, casi llegando a 7. De todas formas, muchísimas gracias a Jane Ardell por haberme enviado este nuevo producto, su Beyond Matte. Esta nueva base que espero ojalá y bueno, nada, que sea exitosa, que le vaya muy bien en el mercado. La brocha sí me está encantando desde ya, por favor, quisiera tener la colección completa. Pero bueno, espero que de verdad que el producto sea exitoso, que le vaya muy bien. A mí no me ha llegado a ganar el corazón a un 100%, pero tampoco me disgusta. De todas formas, como he dicho en otras revisiones de base que he hecho, sigo todavía esperando a encontrar la base que yo pueda decir oficialmente le ha ganado a mi Double Wear de Estee Lauder. Pero eso todavía no sucede. Por lo tanto, hasta este momento, mi Double Wear de Estee Lauder sigue siendo mi base número 1 y a la cual jamás le voy a dar la espalda. Porque es sencillamente la mejor que mis manos, mi cara y mi ser en general han probado y han tocado en esta vida. Espero que les haya gustado el contenido de este video. Y si quieren saber más de este producto, pues les voy a dejar el link con el sitio web para que vean no solo este producto, sino también la amplia gama, la enorme oferta de productos espectaculares que tiene ella en su website, que de verdad hay de todo. Así que estamos entonces viéndonos en un próximo video. Hasta entonces, los quiero, los amo con la vida. Y recuerden suscribirse para más videos y activa la campana de notificaciones y así nunca perderás cuando subo un contenido de estreno. Muchas gracias y nos estamos viendo en una próxima ocasión. Chao. 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 Chao.